En el Museo Nacional de Costa Rica nos unimos a la celebración de los 200 años de independencia de nuestro país. Y qué mejor forma de hacerlo que con música de artistas costarricenses. La alegre cimarrona y mascarada de Almatica. El sabor del Caribe a cargo de Calypso Stringbox. Y la música original de Sharon Abarca e Isla Tambor serán el homenaje que le hacemos a esta hermosa tierra que llamamos Costa Rica. El sabor del Caribe. 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 Gracias por ver el video. 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 Yo quiero probarlo. Y... 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 Rito Carlinzomani From Cahuita Caroline, Caroline I want a public to stand by me Caroline, Caroline I want a people to stand by me Until you're loving and I treat you kind Still a big of your work in necromancy Until you're loving and I treat you kind Still a big of your work in necromancy When Carol first came to me She was as quiet as a lamb Now we join in matrimony The devil is right here coming from No, 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 no Caroline 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 I want a public to stand by me Caroline 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 I want a people to stand by me Until you're loving and I treat you kind Still a big of your work in necromancy Until you're loving and I treat you kind Still a big of your work in necromancy ¡Suscríbete al canal! 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 DELA ECHO MAN MI WANNA GO HOME 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 DELA ECHO 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 EUROPEO ENCIONAL DE COSTA RICA LA EXPOSICIÓN TEMPORAL BLANCO ABSUL Y ROJO 1.821-2021 un proyecto en alianza con la Universidad de Costa Rica y donde nuestros visitantes encontrarán una lectura actual detallada del Bicentenario y las diferentes etapas del proceso de la independencia Rutina que empieza con el día Día que salgo a pensar Y pensar que no sé dónde voy Voy a la montaña a tomar Mar adentro me pierdo Pierdo la noción y me regreso Regreso en mi memoria a buscar La razón A lo largo de un pueblo Pueblo de tradición y saber Saber que ha de tener respuesta Respuesta a lo que me pregunto Pregunto a una señora en el pueblo Pueblo de tradición Inspiración Señora no sé en dónde estoy Estoy buscando mi camino Camino y no me encuentro Te encuentro perdido me dijo Señora no sé en dónde estoy Estoy buscando mi camino Camino y no me encuentro No encuentro perdido mi hijo Que no se le pierda el rumbo El rumbo sin miedo al frente Frente en alto y sin apuro Apuro, sudor y pasión Se viene el cuerpo en camino Camino con gracia y grito Ritmo con un toque de sol Son cien al norte, cien al sur A lo largo de un pueblo Pueblo de tradición y saber Saber que ha de tener respuesta Respuesta a lo que me pregunto Pregunto a una señora en el pueblo Pueblo de tradición Inspiración Señora no sé en dónde estoy Estoy buscando mi camino Camino y no me encuentro Me encuentro perdido me dijo Señora no sé en dónde estoy Estoy buscando mi camino Camino y no me encuentro Me encuentro perdido mi hijo Que no se le pierda el rumbo El rumbo sin miedo al frente Frente en alto y sin apuro Apuro, sudor y pasión Se viene por buen camino Camino con gracia y grito Ritmo con un toque de sol Son cien al norte, cien al sur Apuro, sudor y pasión Se viene por buen camino Camino con gracia y grito Ritmo con un toque de sol Son cien al norte, cien al sur Apuro, sudor y pasión Apuro, sudor y pasión Que no se le pierda el rumbo El rumbo sin miedo al frente Frente en alto y sin apuro Apuro, sudor y pasión Se viene por buen camino Camino con gracia y grito Ritmo con un toque de sol Son cien al norte, cien al sur Súper honrada y súper contenta De ser parte de esta celebración Del bicentenario de nuestro país Muy contenta de compartir Con todos ustedes desde sus casas Algunas canciones prestadas Y una propia que la van a escuchar Más adelante Estas canciones son de un grupo En el que estoy la vocalista Que se llama Isla Tambor Por si lo quieren ir a buscar La anterior se llamaba Cien al norte y cien al sur Y esto se llama Robles Sabana Y espero que les guste Si la vida es como un viaje Que empieza una semilla Que empieza una semilla Empujada por el viento Es como un experimento De destino y voluntad No se sabe con certeza Donde iremos a parar Lo que queda es continuar Descifrando el acertijo Como un viejo Teñido el asfalto La historia se hace de la experiencia Y así nace la sabiduría Triunfar y equivocarse Es parte del día a día Pero es tu vida Es tu cuento Es única y es un tiempo Lo que haces y lo que no te define Y te encamina No hay preguntas tontas Dudar es un placer Y cada día es más grande Por buscar y aprender Vas a ver el diablo por viejo Que por diablo Fue el mismo viejo El que me lo dijo Siempre en marzo florece El roble sabal da un palo alto Y el salgo se amanece La luz de vida ha tenido el asfalto Siempre en marzo florece El roble sabal da un palo alto Y el salgo se amanece La luz de vida ha tenido el asfalto La historia se hace de la experiencia Y así nace la sabiduría Triunfar y equivocarse Es parte del día a día Pero es tu vida Es tu cuento Es única y es un tiempo Lo que haces y lo que no te define Y te encamina No hay preguntas tontas Dudar es un placer Y cada día es más grande Por buscar y aprender Vas a ver el diablo por viejo Que lo que sabe por diablo Y eso fue el mismo viejo Fue el mismo viejo el que me lo dijo Siempre en marzo florece El roble sabal da un palo alto Y el salgo se amanece De la luz de vida ha tenido el asfalto Siempre en marzo florece El roble sabal da un palo alto Y el salgo se amanece De la luz de vida ha tenido el asfalto Siempre en marzo florece El roble sabal da un palo alto Y el salgo se amanece De la luz de vida ha tenido el asfalto Siempre en marzo florece El roble sabal da un palo alto Y el salgo se amanece De la luz de vida ha tenido el asfalto Siempre en marzo florece El roble sabal da un palo alto Y el salgo se amanece De la luz de vida ha tenido el asfalto Es tu vida, es tu cuento Es tu cuento Es única y es un tiempo Es tu cuento Es tu cuento Es tu cuento Es única y es un tiempo Siempre en marzo florece, en roble sabana un palo alto Y en San José amanece, de rosa y vidrio te guido el asfalto Siempre en marzo florece, en roble sabana un palo alto Y en San José amanece Pienso en abril En la sencilla contradicción Brilla la lluvia con el sol En un pacto, un instante, un tiempo más Pienso después Cada palabra para decir ¿Dónde quedaste? ¿En qué vagón? ¿Unos meses atrás? ¿A dónde estás? Puedo tocar Pienso quemar Todos los vientos Puedo fundir En una carta, una canción Los pedazos De un año Un tiempo más Hasta entonces Dame paz Dame muerto la vida Un tiempo más Puedo tocar Puedo tocar En el dolor En el dolor De tu cuerpo Y repasar Los párrafos Sin terminar Crepúsculos Que nunca se van Que nunca se van Pienso quemar Pienso quemar Dime paz Dame muerto la vida Un tiempo más Un tiempo más Un tiempo más Ya llegó el atardecer No tengo nada que perder Es mi oportunidad Para volverlo a intentar No me dejo atormentar Por lo que aún no va a pasar Porque dando vueltas Al pasado No se llega a ningún lado Así que puedo construir El lugar al que quiero ir Y ver el sol en mi pelo Y dejar de sentir miedo Y volverlo a intentar Fallar y recomezar Y que no me queden dudas No le temo a las alturas Ni a dejarlo todo atrás Y respirar Ven y siéntate al sofá Que esta tarde no te vas Porque dando vueltas Al futuro Todo es tan inseguro Así que puedo renunciar A este miedo A este miedo De fallar Y ver el sol en tu pelo Y dejar de sentir miedo Y volverlo a intentar Fallar y recomezar Y que no te queden dudas Y que no te queden dudas No hay temor a las alturas Ni a dejarlo todo atrás Y respirar Va cayendo con la luna Y con el sol No se trata de quien lo hace mejor Se trata de hacerlo todo con amor Y crecer Y verlo ser sol en el pelo Y dejar atrás el miedo Y volverlo a intentar Fallar Fallar y recomezar Y que no te queden dudas No hay temor a las alturas Ni a dejarlo todo atrás Y respirar No hay temor Ni a dejarlo todo Ni a dejarlo todo Ni a dejarlo todo Ni a dejarlo todo Esperar Un saludo Viola